Hoy estamos, como siempre, con el maestro Carrascoza y nos hemos traído a un maje pura vida. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estamos? Pura vida, Pura vida, Charlie. Pura vida. Ahí repitiendo ese Leo ahí de moda. Sí, señor. Voy a ir por Costa Rica, como un señor, vida estoquera y viviendo a tope, porque en Costa Rica me consta, me consta que vivís a tope. Sí, me consta. Entonces hay que aprovechar toda luz, atardecer, que están geniales, ir a hacer fotos todos los días, salir al atardecer y irnos a hacer fotos de lo que venga. Qué envidia, qué envidia. Sí. De hecho, se está muy bien aquí ahora y lo que dices, Leo, hay que aprovechar la temporada de verano, porque cuando está lloviendo tanto a veces se pone complicado aquí en Costa Rica. ¿Dónde estás tú? Cuéntanos un poquito, porque tú estás en... Tilarán, sí. Tilarán, ¿no? Estás en el norte. Y yo he visto tus atardeceres, bueno, de hecho hemos compartido alguno ahí, con los morinos de viento y demás, que ahí te vi el otro día y hacías una story. Cuéntanos un poquito de cómo es la zona donde estás. Bueno, es que Tilarán es un pueblo pequeño, pero está rodeado de montañas y de paisajes increíbles. Entonces, en el mismo Tilarán podemos encontrar, bueno, ríos con sombra bien bonitos para hacer fotos con la familia. Y hay lugares o hay diferentes lugares, montañas y todo esto donde podemos ir a aprovechar y hacer, tener diferentes spots y hacer temáticas diferentes acá a rato. Es increíble. Tilarán es bellísimo por eso. Podemos salir y todos los días tener un spot diferente para hacer fotos. Entonces... No me quiero imaginar esos escenarios con una Nikon. No se las imaginan. No podría imaginarlo. No podría ni imaginarlo. Ni imaginarlo. Tú usabas Sony, ¿no, Leo? Yo usaba Nikon. Pero ahora usas... Ahora uso Sony. Sí, caíste también en el veneno. Escucha, ¿y con la humedad se te para o no? Ya me has cambiado las últimas, ¿no? Porque cambiaron, mejoraron bastante. Con la humedad. Sí, no se para, ¿no? No, no, ahí tenemos. No, pero... Es muy curioso lo que enseña Leo detrás, ¿vale? Que ha enseñado de su humidificador. Que es algo que en España no se utiliza tanto, pero aquí en Costa Rica es brutal. O sea, yo de hecho, aquí y en Nicaragua ahora que estuve, me he encontrado fotógrafos amigos, amigos que son medio fotógrafos así, aficionados y tal, que me han enseñado las cámaras y para tirar, para tirar de hongos, ¿eh? Tanto una Canon como una Nikon. Bueno, yo no me he encontrado. Mira, no vi ninguna sonora. Yo vi a Dixit, ¿te acuerdas, Carles? Una chica en Costa Rica cuando estuvimos, en Jacó. Jacó. Y usaba una Fuji, me parece que era una X-T3, creo recordar. Y la máquina estaba oxidada entera y siempre estaba en on. La clavija siempre estaba en on. Porque se había soldado el botón. Entonces, la manera de encender, a los no sé cuántos minutos, era quitarle la batería. O eso, o a los 10 minutos se autoapagaba. O a no sé qué tiempo sin usar. Entonces, la única manera de encenderla era darle al botón de empezar a hacer fotos y ahí ya, al disparador y ahí se encendía. De hecho, les voy a contar que aquí en Costa Rica solo hay una persona que hace limpieza de equipos. y pasa full, full todo el año y dura tres meses para entregar el equipo que uno le lleva para arreglar. Entonces, aquí es un negociazo ponerse limpieza de lente, limpieza de equipo. Una duda que tengo, Leo, ya es tema de tecnología de máquinas y tal. En Costa Rica, no todas las marcas se pueden comprar, ¿es cierto? No, aquí se consigue Sony, Nikon y Canon. He visto gente que tiene Pentax o algunas otras, pero son como traídas de afuera, pero digamos, conseguir aquí es Nikon, Sony y Canon. Y que tenga talleres autorizados, Canon y Sony nada más. Nikon no tiene ni dónde llevar a reparar, como fuera ese muchacho. De hecho, José Luis, bueno, lo de la humedad para zanjarlo un poco. Es más los hongos que se generan en las lentes que el óxido que puede tener la cámara. Bueno, o sea, en el caso de Dixie, lo que tú decías, yo creo que es alguien que trabaja mucho en el mar, pues ahora se ha picado de agua salada y entonces eso jode todo, oxida, ¿no? Pero los objetivos, tío... O sea, yo recuerdo uno que me trajo la cámara y abrí la cámara de una bolsa que tenía, la típica bolsa para llevar la cámara. Olía a setas. O sea, es que abrí eso y dije, esto es tóxico. Y estaba todas las gomas de color verdoso con un poco moho y por dentro del objetivo totalmente con motas. Que aquí hay varia gente que lo que hace es cometer un error y es una de las cosas que le dicen a uno, este señor que arregla equipo, que es que la gente acostumbra agarrar y dejar las cámaras dentro del bolso. Entonces, con la humedad que hay acá, es peor como se llena de hongos. Y no solo los lentes, los lentes es lo que más rápido se llena de hongos, pero se ha visto equipos que tienen en los espejos, en los sensores, llenos de hongos. Y entonces, mucha gente, lo que ha optado acá en Costa Rica es, no sé si has visto que en los zapatos, cuando uno compra zapatos, vienen unas bolsitas de sílica. ¿Qué es lo que se llama? Entonces, hay gente que tiene montones de eso y lo mantiene en el bolso. Aún así, eso no le ayuda mucho, ¿verdad? Lo que tengo es mantener el equipo en un área fresca. Claro, a ver, lo ideal es lo que has hecho tú, que tienes una cajita de deshumidificadora. Yo lo que tengo, porque lo tengo en la mochila, es la mochila está abierta, no está cerrada, y llevo todo lo que encontré de sílica ahí para deshumedecer. Importante, si no hay sílica, algo que puede servir como parche es arroz, arroz crudo. Hay gente que no puede comprar, o no ha tenido la oportunidad de comprar, o no conocen estos deshumidificadores, que lo que hacen es agarrar un archivero, de archivos, ¿verdad? Que tiene varias gavetas, en la parte más arriba les ponen un bombillo, le adaptan un bombillo, y ahí para abajo tienen el equipo. Oye, ¿qué tal vas? Perdona, sigue, sigue, dale. No, no, quería, para terminar con lo del equipo, porque yo creo que es muy interesante el caso de Costa Rica, en Nicaragua pasa lo mismo, y en muchos países de Latinoamérica igual. Y en España no somos conscientes de la suerte que tenemos en este sentido, o en Estados Unidos. En Costa Rica, lo que decíamos antes, ¿cómo puede ser que no lleguen todos los equipos? El gobierno, igual que lo hacen muchos gobiernos de la zona, carga muchísimo de impuestos todas las importaciones. Pero cuando digo muchísimo, es que en algunos casos es un 110% del valor. Es decir, una cámara que vale 1.000 euros, en Estados Unidos 1.000 dólares, una vez importada aquí para venderse, puede llegar a costar 2.100, solo, de los impuestos que le han metido. Entonces, claro, eso sí, lo juntas además con un sitio donde el nivel adquisitivo es muchísimo menor que en Europa o Estados Unidos, es un problema. O sea, que haya tantos impuestos hace que el mercado interno sea súper reducido y al final el importador importa muy poquito. O sea, tú aquí no puedes escoger cuando tú quieras decir, no, es que quiero comprarme el 70-200 de Sony. No lo encuentras en el país. O sea, que no lo vas a encontrar. Tienes que buscarte a alguien que te lo importe desde Estados Unidos, que eso a lo mejor le tardas dos, tres meses y corre riesgos de que te lo paren en aduanas, de que haya algún lío, de que pasen cosas. Hay gente que tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos y lo que hace es sacarlo de la caja y todo meterlo como si fuera un equipo que ande. Usado. Sí, un equipo usado y así no paga los impuestos. O mandan, o alguien que va para los Estados Unidos le hace el favor de traerle el equipo. Esto es tipiquísimo. Ya no solamente con la fotografía, también con los ordenadores, con cualquier cosa tecnológica, los móviles y demás. Aquí todo el mundo, que como hay una conexión bastante directa con Estados Unidos, cuando alguien va para allá, regresa cargado de cosas para la gente que está aquí. Porque desde aquí no se puede comprar. Para menos tarjetas de memoria, la diferencia de precio es brutal. Por ejemplo, en México, en México yo fui y compré allá, con la que compraba una acá, compré cuatro allá. Ya ves. Es de locos. Es que en realidad, en esto, o en lo que decía antes, el hecho de poder comprar lo que tú quieras, cuando quieras. O sea, aquí no. Yo ahora mismo, me estoy planteando, de hecho, justamente antes lo hablaba con Leo y ayer un fotógrafo de aquí, un Sebastián, desde aquí un abrazo, porque también es miembro de la academia y vive por aquí, por Ubita. Me lo encontré otro día y me decía de que estaba buscando un equipo. Y yo me estaba planteando de vender el mío entero, porque es muy grande y quiero cambiar, quiero hacer un cambio. Voy a mantenerme en Sony, lo sabéis, muy probablemente, pero bueno, veremos. Y la intención es pues venderlo aquí, por un simple hecho también, porque es que no se devalúa tanto como se devalúa en Europa. Tú aquí vendes las cosas de segunda mano y son muchísimo más caras que las cosas de segunda mano. De hecho, hay una página web que compra material en, creo que es en Alemania, no me acuerdo el mismo cómo se llama, me gustaría, no recuerdo. Mi hermano, es que como es, sabéis que es un friki de la tecnología, De compraventa. Tú fíjate, hay material, o sea, tú directamente se lo mandas a ellos en una caja, lo mandas, te mandan la etiqueta, tal, ellos ya te hacen una tasación online en el momento. Por ejemplo, la Sony Alfa 3 está, ¿en qué condiciones? Nueva, Semi Nueva, sin rasguños, hay varias opciones. y ellos te lo valoran y trabajan súper bien, macho, la mandas y a la semana tienes el dinero ingresado en cuenta. O sea, es uno de los mejores sitios para vender, no te necesitas de regateos, de historias y de problemas. Se lo envías y encima, mejor pagado que en el mercado de segunda mano. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y luego qué hacen? Yo creo que lo llevan a países así, algo tienen que hacerlo, si no es imposible que te paguen tanto. O sea, es que es imposible. Imposible. Hostia, pues sería interesante, yo ya me estoy oliendo, José Luis, que nos van a crujir a comentarios de cuál es esa marca. No me acuerdo. Bueno, voy a poner un mensaje a mi hermano y lo digo aquí. En el podcast de la semana que viene, José Luis dirá cuál es la marca alemana a ver si puede ser ahora, en directo. Hasta el final del podcast y así os lo digo, ¿sabes? Voy a consultarlo, ¿sabes? Exactamente. Tú sabes que hay algo que a mí me explota la cabeza con ustedes allá en Europa y es que yo he escuchado varias veces que ustedes mencionan que ustedes pueden agarrar y comprar una ropa. No sé si se escucha, pero andamos. Lo típico aquí en Costa Rica. Vendemos chatarra. que yo veo que ustedes compran una prenda, por ejemplo, ropa y pueden devolverla. Sí, sí, claro. Para nosotros aquí eso es misión imposible. ¿Por qué? Por la policía y la llenáis hasta arriba. No, no, que no se puede, no te la puedes llevar a casa a probarla. Aquí usted compra algo y no te quieres devolverla y menos después de haber hecho unas fotos o algo así. Y a mí me explota la cabeza a ver que ustedes pueden agarrar y decir no, no me gustó. Aquí se puede hacer de todo, Leo. Aquí se puede hacer de todo. De todo. Y no pasa nada. Además, es una de las cosas de aquí que extraño más que es a la hora de consumir las tiendas digitales no existen. O sea, en San José puedes encontrar alguna tienda que tiene como un WhatsApp donde puedes pedir algo, pero no, no existe nada como Amazon aquí. O sea, tú, en Europa, compramos algo, le hacemos un clic, al día siguiente lo tienes en casa y si no lo quieres, al día siguiente lo devuelves y te devuelven el dinero. Por eso en Costa Rica tienen pura vida y van tranquilos. No existe el efecto Amazon. Ahora sí salió una nueva por ahí que sí, pero no venden cosas de tecnología de equipo fotográfico, no venden todavía nada, pero computadoras y cosas así sí venden en línea, pero no, es muy nueva, hay que ver qué tal si podemos devolver. Poco a poco supongo que irán llegando estas cosas. Lo que sí que es cierto es que el tema de los precios aquí es muy loco, o sea, además que los salarios son mucho más bajos que en Europa. Meterle más de un 100% de impuestos a cualquier cosa es de locos. O sea, al final el Estado se está financiando a través del consumidor de todo lo que se compra aquí y pasa igual que pasa con las cámaras y la tecnología, pasa con los coches. Aquí coches de segunda mano son carísimos. O sea, son tartanas que en España tú dirías, esto ni que me lo regalen lo voy a agarrar. Aquí estás pagando 5 o 6 mil dólares. Sí. Y claro, luego tienen un montón de problemas, los repuestos también son caros, al final es como un impedimento al desarrollo del país. Aparte de estos temas, Leo, cuéntanos un poquito. Estoy viendo un retrato que tienes detrás. ¿Es tuyo? Sí, ese, bueno, eso fue un proyecto que hice hace un par de años y quiero ver si lo retomo. No sé si ustedes saben, en Costa Rica existe una de las 5 zonas azules del mundo, que las zonas azules son donde la expectativa de vida supera los 90 años de edad. Entonces, encuentra uno en lugares muy, muy metidos de la zona de Nicoya, adultos mayores de 113 años, de 100 años, de 90 años, que han estado toda la vida en ese lugar y es increíble ir a buscar este tipo de personas para retratarlos. Este señor es un poeta de Santa Cruz, fuimos, lo retratamos, muy amable, nos recitó poemas y todo esto, y también encontramos una señora ya de 103 años por ahí, que era la mujer que hizo la fábrica de tortillas en Santa Cruz, la primera fábrica de tortillas en Santa Cruz, pero ella si ya estaba por los años de tanto humo, porque cocinaban con leña, este, estaba muy afectada con los pulmones y todo esto, entonces la encontramos, le logramos hacer las fotos y a la semana siguiente murió. Pero es increíble en esta zona azul ir a buscar este tipo de personas para hacer retratos, es increíble, es un proyecto que tengo ahí para retomar, pero sí, es muy cargador. Ahorita de momento, estos meses del año lo que estoy haciendo es aprovechando a mi esposa para ir con el carro e ir a hacer fotos en los atardeceres, como te digo, aquí en Tilarán es un lugar muy bonito y hay spots diferentes por todos lados, entonces, hacer fotos a emprendedores, hacer fotos, aprovechar el atardecer a mi esposa, tengo todavía muchos clientes que sigo manteniendo de cuando trabajaba en fotografía normal, fotografía normal digo yo, cuando no era fotografía de stock y lo sigo atendiendo, pero en lo que es stock estoy aprovechando el día a día, no tengo ahorita un proyecto que yo diga voy a ir a hacer una sesión tal, para hacer sesiones como estas ya más preparadas tengo que irme por el lado de San José, quiero ir a Cartago porque en el Cartago está la zona agrícola donde siembran papas, donde siembran fresas y es una zona súper bella para hacer fotografía, que es igual un proyecto que tengo para ir a por esos lados, en diciembre estuve por Limón, no en diciembre no, eso fue ya en septiembre del año pasado, que estuve por Limón, hice una gira, me encantó, fui a Tortuguero, fui a Puerto Viejo, fui a Manzanillo, a Uvita, bueno, todos esos lugares a retratar personas afrodescendientes, pero esas fotos se fueron para un proyecto en específico y que de ahí no puedo decir nada más, pero fue increíble, me gustó mucho y quiero retomar esto de ir a diferentes lugares de Costa Rica a generar, aprovechando también que dentro de la academia se apuntaron muchos costarricenses, muchos ticos y me han abierto las puertas, me dicen, véngase para Cartago, aquí tiene un lugar donde quedarse, véngase para acá, hacemos fotos, entonces estoy fascinado y esperar empezar a hacer algunos tours por Costa Rica. ¿En cuántas agencias estás ahora, Leo? Ahorita, bueno, al que le estoy metiendo caña es a Stocksy, sigo subiendo contenido en Adobe y en Shutter Stocks. Estoy oyendo hablar un poco sobre Stocksy un poquito mal, de que han bajado bastante la venta y todo ese rollo. Pues sí, digamos, lo que pasa es que mucha gente toma en punto de vista de Stocksy lo ven o lo comparan con el año 2020, 2021, que fue la época en el que en el que Stocksy estuvo un punto increíble de ventas que superaban los millones de dólares mensuales. Actualmente está volviendo a la normalidad. Lo que pasa es que también han entrado mucha gente y obviamente las ventas se empiezan a distribuir entre todos los que han estado entrando, ¿verdad? En sí, yo no he podido despegar del todo en Stocksy por ciertas razones ya con proyectos que tenía con otras agencias entonces no estaba. Este año voy a full con Stocksy porque quiero ya normalizar Stocksy que me dé una buena cantidad de dinero al fin de año. Muchas ganas de volver a hacer una gira juntos, Leo, a ver si en junio más o menos yo estaré otra vez por aquí dando vueltas ya con más desahogado y voy a pasar por el norte seguro porque voy para Nicaragua. Entonces, a ver si esta vez la última vez que estuve allí no coincidimos porque coincidió con Navidad que tú estabas también con la familia en San José y tal. A ver si esta vez podemos tomarnos una semanita y volver a hacer una gira que fue increíble la última vez que lo hicimos. Nada, muchísimas gracias por venir aquí siempre, por atendernos, por estar siempre también en el canal de YouTube de Stockeros, por estar en la academia también compartiendo todo lo que vas aprendiendo. Estoy súper contento porque sé que eres inspiración para muchos latinoamericanos y de esta parte del charco está muy bien poder enseñar cómo realmente esto puede cambiar vidas. Y esto que dices quiero agradecerle de primera mano porque me han escrito una cantidad de gente no solo de Costa Rica me han escrito de México me han escrito de Perú de Bolívar de todos lados y quiero agradecerles a todos ellos esa muestra de cariño. Yo lo que la vez pasada hice el video donde mostraba los errores que he estado cometiendo o que estaba cometiendo a inicios en el Stock y muchos me escribieron y todo hubo uno que me preguntó ahí que porque yo al inicio dije como uno más pero es que yo lo que quiero decirles es que soy y yo estoy empezando también en esto del Stock soy uno más de que está iniciando que he tenido la no sé si es la suerte o es el trabajo duro que he hecho para lograr conseguir hasta ahorita las metas que he tenido pero lo que quiero enseñarles o lo que quiero que vean en Academia y lo que quiero que vean en el canal de YouTube es que yo también estoy cometiendo errores yo estoy comenzando igual que todos pero que si se puede digamos yo he logrado tener una entrada de dinero el año pasado increíble por el trabajo que yo dejé de hacer muchas cosas durante un año para dedicarme 100% al Stock estuve comiendo arroz y frijoles para poder lograr llegar hasta donde eso es una de las cosas a la que muchos Stock no están dispuestos inconstitucionales o sea no están dispuestos a pasar por esa fatiga por decirlo de alguna manera sabiendo o sea todos estamos dispuestos sí sí yo estoy dispuesto yo tengo que estar un año sin dormir pero al segundo mes o así ya cuesta y la mayoría claro dices a mí me gusta hacer fotos es mi pasión me encanta guau esto es chupado además que los conozco que han pasado por delante de mí han estado aquí en este podcast y a los cuatro meses cinco se acaban todo esto es una mierda empiezan ya a salir por ahí del stock esto es mentira todo esto son unos farsantes esto y suele pasar suele pasar no todo todo tiene un esfuerzo y quiero mencionar también esto con este muchacho Daniel de México que tomó la decisión de renunciar de su trabajo y con 30 dólares en su bolsillo se fue a dar vueltas por México se fue a hacer fotos por México con 30 dólares y hace unas 15 días logró entrar a Stocks también pero tomó la decisión de que yo quiero vivir del stock con 30 dólares se fue a dar una gira por México hacer fotografía y lo intentó y logró entrar a Stocks también no quiero decir otra vez nuevamente se le dice a todos que no es que Stocks sea porque puede ser para Micro puede ser para para Getty puede ser para cualquier otra agencia hasta la misma Pox Stock que yo esa agencia yo le veo tanto futuro no sé no sé ustedes pero yo lo veo como un futuro muy parecido al de Stocks Pox Stock es un agente que no es de fotografía pero ellos piden mucho contenido latinoamericano mucho afrodescendiente mucho contenido no el típico Stock pero es una agencia en la que yo si no hubiera entrado a Stocks hubiera metido todas mis mis fotos a esa agencia la verdad es que yo le veo un buen futuro no sé cuál es vamos a a trabajar esa agencia también porque hay varias hay varias que están ahí despuntando hay varias también de vídeo distribuidoras de vídeo muy importantes y Leo mientras estás explicando esto también te voy a pedir que bueno desde aquí hacemos un llamado Daniel me escribiste cuando cuando entraste en Stocks y también para agradecer el trabajo que hemos hecho desde ahí quiero que te pases por aquí porque la historia que cuentas creo que es súper motivadora como un loco agarra 30 dólares se va con la cámara a dar vueltas por México y termina pues entrando en Stocks Leo si te parece grabemos otro episodio y vamos a hablar de Instagram porque porque has tenido una mala experiencia recientemente bastante grave y creo que puede ser muy interesante compartir con la audiencia estás explicando esto y me está acordando de que hace nada te estábamos ahí con los mensajes con eso y he pensado hostia esto está muy guay para compartirlo grabamos otro para la semana que viene así que a toda la audiencia lo de la página web no lo ha conseguido para la semana que viene y a ver si tenemos también lo que nos prometió José Luis a ver si a ver si se puede a ver si a ver si es un saludo a ver si es un saludo a ver si es